Seguimos con más de Entre Historias de Fogonas, edición deluxe con Katy Barberi. ¡Hola! Vamos a empezar, voy a escribir rápidamente lo que vamos a hacer en los siguientes minutos y mientras voy cortando, que no es nada súper complejo, solo vamos a cortar pimentonas, cebollas, cebollín, de pronto un poco de perejil y seguimos conversando. ¿Me quieres ayudar? Yo te ayudo en lo que yo puedo. Yo te paso lo que me digas y si me equivoco haces como que no me equivoqué. Ok, yo te ayudo. ¿Me puedes pasar de pronto un par de pimentones? Claro. ¿Son estos? Ajá. ¿Estos son los chiquitos o quieres uno grande? No, los pequeños. Ok, ahí están. ¿Más? Sí, uno amarillo, uno de cada color está excelente, porque nos va a dar un colorcito bien bonito. Listo, tenemos. Excelente, así está bien. Perfecto. Cati, vamos a cortar esto finamente y ya, como digo, nada complejo. Vas a cortar esto finamente. Yo soy un team player. Con que estés aquí, ya podemos hacer que lo hicimos juntos. Estoy en secuencia. Que lo hicimos completamente juntos. Te cuento. Estoy haciendo apoyo moral. Me gustaría que me contaras qué estás haciendo por Carolina del Sur. ¿Qué te trajo a esta zona? Híjole. Bueno, pues es realmente impresionante. Es un sueño hecho realidad. El que sabe de la lucha del latino inmigrante en los Estados Unidos y del que sabe de lo que es comedia musical y la revolución que ha hecho Lin Manuel Miranda en el mercado, en el mundo, con los musicales y también con contar la historia de este país, de los Estados Unidos, del inmigrante, de la lucha del inmigrante, con Hamilton, con In the Heights, etcétera. Y pues yo siempre he querido ser actriz de comedia musical. Eso siempre así. Bueno, históricamente en mi vida lo que yo hago es llevarme toda la plata de algún proyecto que hago en televisión, en cine, en lo que sea. Irme a Nueva York y ver teatro. Eso es lo que yo hago. Eso para mí es lo máximo en unas vacaciones. Quiero ver teatro. Que es como una masterclass porque técnicamente todo lo que ves es conocimiento y conocimiento. Suma. Suma a lo que ya. Suma conocimiento sobre conocimiento sobre la perfección. Y yo nunca me imaginé manejar el nivel para poder estar en una comedia musical del nivel de In the Heights de Lin Manuel Miranda. Pero entonces, durante la pandemia, para mantenerme sana y a salvo emocionalmente, porque pues no, o sea, el trabajo es muy difícil durante esa época. Nosotros lo que hacemos, lo que hace el artista, es un trabajo comunal. Se trata de... no se puede manejar máscaras, no se puede... estás interpretando personajes. Todo el mundo se comunica físicamente entre actores todo el tiempo. Entonces, el medio de la actuación se vio muy, muy afectada durante la pandemia. Bastante. Fue un giro, fue un giro inmenso dentro de... dentro de absolutamente todo el mundo, de cualquier tipo de rubio se vio afectado. No, a todo el mundo se vio afectado. Pero específicamente... El medio artístico solo y únicamente porque no se puede manejar máscara, porque no se puede manejar distancia necesariamente. Entonces, yo soy miembro del sindicato de actores de teatro, tanto de cine como de televisión, que es Sagaftra, pero también del sindicato de actores de teatro en los Estados Unidos. Todos los actores de Broadway y demás, soy miembro de ese sindicato porque hice una obra de teatro con Rick Najera, que es un escritor acá muy... que escribe muchos proyectos muy bonitos acerca de la lucha del inmigrante en los Estados Unidos. Y escribe estos proyectos con mucho humor, con mucha calidad humana y demás. Entonces, yo hice quinceñera en San Diego y me dio la oportunidad de integrarme a este sindicato. Y ahí dejé la membresía desde el 2012. Bueno, el año pasado, para mantenerme sana emocionalmente, empecé a audicionar para estas obras que se dan alrededor del país, tanto en Nueva York como aquí, en Carolina del Sur, en cualquier parte del país. Nunca me imaginé que me fueran a hablar. Jamás me imaginé, porque se maneja a un nivel muy, muy alto en cuestión de no es... Qué padre que seas famosa, ¿no? En algún lado. Sí. Sí, pero si no sabes realmente bailar, realmente cantar en vivo, no vas, porque estás tratando con puro actor profesional que se dedica a eso desde el año 1903. Para eso fueron a la escuela y demás. Y que es un plus diferente a actuar de pronto en televisión directamente, sin que tengas que cantar o bailar. Claro, y no hay segunda toma. Es lo que es. Es lo que es y lo que sale. Qué coincidencia. Yo entiendo bastante lo que me estás diciendo. Claro, porque pues tú eres chef. Y ahora mira, chef famoso. Te voy a contar algo. Te voy a contar algo interesantísimo que va relacionado mucho con lo que me estás contando. En el próximo segmento ya volvemos con más Entre Historias y Fogones y con esta excelentísima historia de Katy Barberi. Ya volvemos. En el próximo segmento ya volvemos.